hola amigos como están bienvenidos una vez más a natividad de plantas que bueno que me acompañan gracias por acompañarme un día más chicos hoy tengo suculentas el título que le puse a este vídeo es suculentas olvidadas porque bueno estas suculentas que tengo por acá estos arbolitos tan lindos tienen no sé como tal vez dos años de que no los trasplanto a estos pobres así que el día de hoy espero que me acompañe a trasplantarlos a darle vida a ver si no tiene nematodos si no tiene plagas de hormiguitas o de alguna cosa porque tiene bastante de que no les hago absolutamente nada entonces espero que puedan recuperarlos un poco darle un nuevo sustrato bien sueltito son suculentas que tengo a la intemperie entonces bueno vamos a ver cómo están estas chiquitas espero que me acompañen que se suscriban que si les gusta este vídeo les de un me gusta que activen esa campanita y bueno vamos a comenzar chicos a ver cómo nos va con estas pobres chicos espero que se vea bien porque bueno tuve que poner la malla sombra ya que está bastante calientito por acá parece que hoy sí quiso salir el solcito ahora sí vamos a empezar sacando a esta belleza bellezura bellura bellura belluzura a esta hermosa como está chicos tienen bastante raíces yo creo que ya es pura raíz y vamos a poner a esta hermosa creo que en esta maceta creo que aquí le iría bien para que pueda crecer bastantito porque bueno está preciosa yo la tengo hace bastante ya conmigo de hecho bueno tiene sustrato bien húmedo porque esta suculenta las tengo afuera de ellas llevan bastante agüita de lluvia si llueve todas todas las semanas todas las semanas se moja sin ningún problema y la verdad es que la veo bastante bien yo pensé que iba a sufrir en este trasplante porque bueno ya muchos saben que sufrí mucho de los benditos nematodos o nematodos hay chicos pero gracias a dios poquito a poco lo he ido quitando y bueno parece que está muy bien no quiero moverle mucho su sustrato es un sustrato bastante sueltito pero si amigos tenía bastante bastante tiempo de que no trasplantaba estas pobres chiquitas pero veo muy bien este sustrato este sustrato le había puesto perlita y aquí tengo la maceta tiene hoyitos de drenaje por supuesto porque como va a estar afuera va a recibir bastante agüita de lluvia por supuesto que necesita un drenaje la maceta para que no se vaya a podrir la verdad es que este arbolito orejita de trek que le dicen comúnmente es muy resistente y la verdad es que nunca me ha dado plagas no nunca he tenido problemas con plagas ni con nada tal vez hongo si hay que tener cuidado de que no le vaya a dar hongos porque vamos a poner un poquito más afuera porque eso sí lo del hongo si lo puede llegar a acabar a que se nos muera en nuestro arbolito y chicos no me ha llegado el sustrato todavía y esto es el único que tengo así que espero que me alcance para estas hermosas que tengo acá porque todavía no me han llegado ya que donde lo compro ellos hacen envíos los como cada 15 días más o menos y cuando yo lo pedí pues ya había pasado el envío de acá del área de cartago entonces ahí bueno estoy esperando en qué lindo que quedó chicas se vea hasta más grandecito en esta maceta espero que crezca bien bonito ahí y vamos con esta siguiente esta pobre este es un tipo de jade pero bueno ella sí me había sufrido un poquito salen bien compactos me había sufrido un poco porque bueno una vez lo dejé donde le daba mucho sol después se me deshidrató un poco ha tenido algunos algunos cambios este este arbolito pero se ha venido recuperando bastante bien lo moví de del lugar donde estaba y bueno ahora esta agüita que se ha caído porque ha llovido bastante bastante le ha ido bastante bien y lo que me gusta es que tiene mucha raíz nueva el sustrato está súper sueltito a pesar de que de que es un sustrato ya viejito le ha ido bastante bien estos arbolitos para todos los que son nuevos amigos he venido un poquito a poco recuperando mi jardín ya que bueno hubo un tiempo en que lo había dejado abandonadito muchas suculentas ya están súper recuperadas bien bien bonitas y bueno eso me ha hecho muy muy feliz pero bueno yo creo que no sé si sólo a mí me pasa pero si hay suculentas olvidadas y estas eran una de esas suculentas que ellas en verdad que son unas campeonas porque sobreviven solitas solitas sin ningún problema iba a ponerla en este pero ya este arbolito ya está mucho más grande así que creo que creo que voy a poner yo quisiera poner todas en macetas blancas pero bueno ahorita no tengo macetas blancas entonces vamos a poner esta preciosa en esta cuadradita y esta si tiene buenos hoyos de drenaje pero 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 no tengo no tengo mallita sólo este pedacito me encontré y vamos a rellenar hacer el mismo proceso a esta si le quité un poquito más de sustrato porque en verdad que este sustrato de esta pobre estaba bien viejito y no sé dónde quedé chicos pero bueno si he venido recuperando mi jardín han respondido bastante bien y bueno tengo suculentas olvidadas todavía estas son unas y creo tal vez tal vez me faltan unas dos creo que como unas tres tres o cuatro que hay que darle mantenimiento que hay que cambiarle el sustrato que hay que cambiarle macetita entonces bueno eso lo vamos a seguir haciendo todos juntos así que espero que ustedes me sigan acompañando amigos y que por supuesto se suscriban y gracias a todas esas personas que han estado conmigo desde siempre y todos los que se han venido agregando muchas gracias también y bienvenidos a todos muchas gracias por ser parte de este canal y de estar aquí con con nati con nati la loca y chicos ha estado con un clima bastante lluvioso por acá ha llovido mucho me ha costado un poquito grabarles de hecho hoy mismo estoy grabando este vídeo y hoy mismo se los voy a subir porque bueno si me ha costado un poquito por el clima grabarles y aparte bueno mi resfriado que todavía les cuento que todavía ando un poquito afectada la garganta ven que lindo se ve súper grande en esta maceta que lindo espero que le vaya muy muy bien ahí y este otro vamos volados mira de hecho que hay una suculenta para hacer un arreglito en que hermosa para ponerla aquí heladito y bueno este sí lo quiero revisar bien porque es uno de los que no se ha desarrollado muy muy bien este es se suponía que era otro arbolito de los que le llaman orejitas de trek pero como pueden ver ahí las las hojitas son como más chiquititas por eso quiero revisar si es que son nematodos si tiene alguna plaga o algo que al parecer no y bueno eso me hace muy feliz pero vean qué diferente es este tipo de hojas como más chiquitita y no se formó también los 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 hoyitos como la tiene esta otra de acá son bastante diferente los dos y bueno a mí me la vendieron así como como un arbolito de orejas de trek pero la verdad es que es bastante diferente y yo quería trasplantarlo por lo mismo porque yo dije bueno o tiene nematodos o tiene plaguita y al parecer no tiene nada bueno qué bien qué felicidad trato que tiene es un sustrato es bastante viejo este sustrato porque es un sustrato que no tiene ni perlita no tiene absolutamente nada bueno se ha mantenido bien y está muy bien sus raíces amigos eso eso hay que aplaudirlo porque yo pensé que iba a estar enfermito sofi me va a hacer el favor de lavarme una maceta porque la vi media media sucia media feita no quiero que tenga plaga nada porque por supuesto que un jardín siempre va a haber plagas ya sea de hormiguitas ya sea de cochinilla bueno siempre va a haber alguna plaga pero gracias a dios desde que he venido recuperando el jardín las plagas se han quitado mucho bueno no quiero cantar victoria pero si se han quitado mucho las plagas todas se ven muy lindas por supuesto que hay una que otra que a veces le encuentro alguna plaguita pero gracias a dios se ha venido recuperando muy muy bien este jardincito ya sofi me lavó la maceta no me la secó pero me la lavó vamos a echarle el sustrato yo creo que este sustrato va a alcanzar apenas apenas para estas preciosas no sé si para esta me va a alcanzar pero bueno esperemos que sí y vamos a rellenarla como les digo me gusta verlos con maceta blanquita pero la verdad es que me gustó mucho como se ven estas dos con esta maceta cuadrada este sustrato ya que me queda es bastante sueltito también era uno que tenía ahí que estaba antes pero le agregue más piedra pomis para que drene mucho más este tiene cascarilla de arroz no soy muy amante la cascarilla de arroz a mí en lo personal muchas personas que si le funciona lo más bien pero a mí en lo personal no 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 soy muy amante la cascarilla de arroz pero a estas preciosas no hace falta ponerle un sustrato tan mineral porque la verdad he visto que les gusta bastante lo orgánico a estos arbolitos bueno quedó apenitas estas macetas todas estas preciosas que estamos trasplantando son suculentas que reciben bastante agua sol y les va bastante bastante bien a esta crásula le ha nacido nacimiento tiene bastante crecimiento ahí abajo pero para que no se vea así la vamos a cortar es una forma para darle mantenimiento a nuestras plantas y se ve bastante bien también claro está súper mojado porque como les digo ya los aburro ha estado lloviendo mucho por supuesto chicos que nuestras suculentas o cualquier tipo de planta necesita mantenimiento necesita que le cambiemos el sustrato por lo menos una vez al año así por lo menos una vez al año y si no abonarlas ellas necesitan abono yo siempre les digo que yo las abono con humos de lombriz líquido yo no lo hago me lo me lo regala una vecina entonces este bueno ha sido una bendición porque ya tengo muchos años de que ella me regala los galones de del humos de lombriz y la verdad es bastante rico porque bueno huele demasiado bien y este yo veo que a mis plantitas responden súper bien estoy revisando bien que no tenga nematos porque esos benditos nematos para los que no saben son unas bolitas como unas papitas que se le hacen aquí en las raíces a nuestra suculenta a nuestras plantas y eso no permite que el los nutrientes que uno le dé a nuestra planta ya sea el humos de lombriz o el agüita no permite que llegue hasta el tallo y hidrate bien la hidrate nuestra suculenta y llega un momento en que se pone muy fea se pone como más pequeña o empieza uno a verles algunos cambios a nuestra suculenta entonces por eso yo pensé que esta preciosa tenía pero no estaba muy bien y bueno pareciera que ella es así vamos a poner esto aquí vamos a poner esto aquí para ponerle sustrato sustrato nuevo y vamos a poner esta preciosa la diferencia de lo que le vamos a hacer a esta preciosa es que bueno este para aquí bien para que esas raíces se agarren bien vean apenas apenas ese sustrato dios es maravilloso que vamos a hacer para que no se vea ese tallo tan grandote por acá tengo mi tijerita acá está mi alcohol le voy a echar alcoholcito a a la tijera y aquí donde están saliendo estas raíces nuevas que de hecho ya se están secando vamos a cortar ahí y este esqueje lo vamos a agregar acá lo vamos a agregar metiendo esas raícesitas vamos a meter estas raíces para que empiecen a hidratarse y a crecer casi siempre los cortes le pongo tierra de diatomea me han funcionado bastante bien pero en este caso no no lo voy a hacer voy a quitar este tallito también y lo que hago es que le limpio aquí toda esta partecita si está un poco leñoso le raspo un poco para que ese tallo agarre de nuevo vida y lo que hago es así le puedo poner aquí tierra de diatomea o si tienen enraizante también lo pueden hacer y bueno simplemente meto ahí el esqueje y quiero hacer lo mismo la verdad es que con este otro porque están muy largos porque están muy largos esa es una forma de mantenimiento a este tipo de crásulas que se ponen así tan tan largas o a veces queda el tallito casi que peloncito y algunas hojitas nada más entonces esta es una forma de darle mantenimiento a nuestras plantas y en este caso a este tipo de plantas que muchas veces lo que hace es que seca las hojas y empieza a quedarse el el tallito peladito entonces esta es una forma una forma fácil de reproducirla y de darle mantenimiento pero yo lo que hago es eso cuando está muy leñoso limpio aquí y vean se ve más llenita la macetita en todos estos cortes va a empezar a tener nuevo crecimiento y todas van a enraizar súper bien esta crásula es muy muy agradecida ella enraizada muy muy fácil y vean qué bonita que se ve se ve completamente diferente a como estaba y bueno amigos así quedaron estas preciosas vean qué lindas que quedaron me encantó como se ven estos arbolitos en estas macetitas la verdad es que voy a ver si si consigo más de estas para estos arbolitos bueno ya estos los deje así pero para tal vez creo que dos más que tengo pero así quedaron estas preciosas espero que les haya gustado este vídeo que espero que ustedes también les de mantenimiento a sus suculentas si tienen suculentas olvidadas que hace tiempo no trasplantan que están por ahí este un rinconcito este espero que este vídeo les motive a darle mantenimiento a sus plantitas a veces queremos comprar y comprar y comprar plantas pero las que tenemos no le damos el mantenimiento que necesitan y bueno ellas también lo ocupan amigos ellos ya ocupaban nuevos nutrientes nuevas macetas para que se siga desarrollando bien bonitas y bueno espero que les haya gustado este vídeo que les sirva siempre les digo lo mismo que espero que les sirva todos los tips que les doy cada vez que transplantamos o que hago algún vídeo con mucho amor para todos ustedes y bueno me despido que diosito me los bendiga y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao bendiciones y pura vida